Estás conectado con la Onda Mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galactica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bajate la app de Google Store y llévanos con vos a todas partes o whatsappianos al 549-121-861363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital. Hola, buenos días. Bienvenidos a una edición más de nuestra columna editorial semanal por Galáctica Radio y TV Digital Online que transmitimos para todo el planeta en vivo y en directo. Y si nos estás acompañando vos por las redes sociales, bueno, bienvenidos también. Y bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Os pedimos que compartáis nuestro contenido, si os gusta, bueno, con los amigos en vuestras redes. Y bueno, nos podéis dar el me gusta también que nos ayuda bastante. Así que bueno, bueno, y podéis acompañar todos nuestros contenidos aquí de Galáctica. Así que saludos también a todos los colegas de Galáctica, especialmente a Pedro, nuestro director. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para Latinoamérica y de cierta forma para el mundo también. que es el menemismo, el menemismo, el menemismo, ese movimiento político de los años 90, ¿no? Que bueno, desde la Argentina, bueno, fue uno de los íconos representativos en Argentina y en el mundo de los 90, de los años 90, el mundo neoliberal, ¿no es cierto? El movimiento neoliberal. Pero bueno, vamos a entender el menemismo, las causas, las consecuencias, su importancia y su lectura política, ¿no? Cómo podemos entender ese movimiento desde hoy. Pero primeramente vamos a entender el contexto entonces. Y qué es exactamente eso del neoliberalismo, ¿no es cierto? ¿Por qué neo, no? Porque bueno, el liberalismo es el liberalismo. Dicen algunos politólogos que no es neo, es liberalismo o no liberalismo. Pero qué es exactamente lo que pasó. Vamos a entender. Bueno, primeramente, los años 90 representaron en toda la región, no solamente en la Argentina, pero en toda Latinoamérica, representó la vuelta de la democracia, ¿no? La vuelta de la democracia, bueno, los gobiernos latinoamericanos, entre los años 70 y 80, dependiendo de cada país, pero bueno, esos años, muchos de los gobiernos latinoamericanos tuvieron gobiernos autoritarios, dictaduras de derecha, dictaduras militares, que fueron, bueno, de cierta forma apoyadas por fuerzas internas del país, de fuerzas externas, que eran contra el surgimiento del comunismo en Latinoamérica, ¿no es cierto? El comunismo que era impulsionado ideológicamente por la Unión Soviética, que crecía cada vez más. Bueno, sobre esos movimientos, sobre esas fuerzas internas y externas, no vamos a hablar hoy. Seguramente algún día hablaremos de las dictaduras latinoamericanas, americanas, pero no hoy. Hoy vamos a focarnos en el menemismo. Pero bueno, en los años, a principios de los 90, de cierta forma, hubo en la región una especie de alzamiento de ideologías neoliberales, ¿no? Principalmente, bueno, podemos considerar en Brasil, bueno, precisamente, bueno, ganó las elecciones Colón de Melo y en Argentina el presidente Menem. Que en realidad es muy difícil hacer una lectura política de Menem por su historia o por cómo llevó su presidencia, ¿no? Porque es un personaje muy complejo, muy complejo. Primeramente, bueno, que era un peronista neoliberal, ¿no es cierto? Un peronista neoliberal. Es algo que suena contradictorio, ¿no es cierto? Pero así fue Menem. Menem fue un personaje muy complejo. Pero bueno, la Argentina venía de terminar precisamente un proceso de transición democrática, ¿no es cierto? Que venía de Alfonsín. Alfonsín recibió el gobierno post-militar, post-régimen militar, Raúl Alfonsín. Y bueno, y de cierta forma, políticamente, políticamente hizo una transición. León fue un presidente bastante popular, un presidente que también fue un gran líder, un gran líder, un jefe de Estado. Pero económicamente el país se veía en un desastre absoluto. La inflación era enorme en la Argentina, los servicios no funcionaban. Se decía que, bueno, que en aquella época uno podía ir al supermercado por la mañana y por la noche o por el fin de la tarde, encontrar otros precios. Era realmente una situación absurda lo que vivía la economía de Argentina en aquel entonces, ¿no es cierto? Bueno, con ese contexto Menem, ese caudillo de la Rioja, un abogado de origen musulmán, los padres sirios llegados a la Argentina, bueno, con pastillas, una imagen realmente de caudillo, de hombre peronista, era un hombre bastante carismático también, bueno, llega a la presidencia, llega a la presidencia y bueno, y de verdad hace muchas reformas, muchísimas, muchísimas reformas, reformas importantísimas. Una de las cosas más importantes que hizo el gobierno de Menem fue la convertibilidad, eso se llamó la convertibilidad económica, entonces. Pesificó la economía, ¿no? La moneda que era austral antes la pesificó y ese peso tuvo una paridad, una paridad con el dólar. Se decía que Menem tenía relaciones carnales con Estados Unidos, ¿no? Bueno, de hecho, él mismo lo decía, además, era más o menos el alineamiento político con Estados Unidos era enorme, a tal punto que en aquel entonces los argentinos no necesitaban visa para ingresar a Estados Unidos, algo insólito con países de Latinoamérica. Pero Menem hizo entonces esa convertibilidad y relaciones carnales con Estados Unidos, por eso decía que es un peronista neoliberal. Bueno, Menem y su gobierno, ¿por qué? Bueno, Menem entregó su administración económica, ¿no? El Ministerio de Economía, Hacienda. La hacienda del país lo entregó al ministro, al superministro Cavallo, que, bueno, además tenía una formación neoliberal, bueno, había estudiado en Estados Unidos precisamente, entonces, bueno, tenía esa escuela económica. Menem convirtió la economía, la pesificó, entonces en aquel momento un peso argentino valía un dólar, y hasta un poquito más al comienzo, después, bueno, pesificó por decreto, es decir, el cambio era un cambio fijo, era un cambio que no se movía, y así fue, y así fue. Bueno, y resultó entonces que en esa época hubo una prosperidad, una prosperidad económica. Vamos a ponerla entre comillas, ¿no es cierto? Porque, bueno, esa prosperidad tenía un coste financiero, tenía un coste financiero que se pudo comprender mucho tiempo después. ¿Y por qué digo coste financiero? Porque había una metáfora que se decía en la Argentina como que era vender las joyas de la abuela, ¿no es cierto? Bueno, la abuela muere y los descendientes vienden sus joyas, sus alhajas, y entonces, bueno, se genera mucho dinero y con ese dinero va viviendo, pero sin generar producción, producción de servicios, producción, o sea, en realidad un pseudo estado de bienestar social. De todos modos, de todos modos, parecía que Argentina entrara en un estado de bienestar social comparado a Estados Unidos y a Europa, ¿no es cierto? La población tuvo acceso de estar en un país hiperinflacionario, tuvo acceso a un país estable, una moneda estable, a créditos, a viajar. Bueno, los argentinos se iban a pasar fines de semana a Miami y un par de días a Europa a hacer compras, y fue realmente un derroche muy grande. Todas las empresas fueron privatizadas, las empresas que no funcionaban, que tenían, bueno, fueron privatizadas, privatizaciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las telefónicas, ¿no? Fueron privatizadas en dos empresas, al norte, telefónica, telecom y telefónica, una al norte, otra al sur del país, y así fue. Ese momento del país se dio a conocer como pizza con champán, precisamente porque, bueno, porque representaba ese nuevo, esa nueva camada de población que ascendió, que, bueno, nuevo riche en francés o nuevo rico en español, ¿no es cierto? Pero el contexto de Argentina no se puede separar de un contexto mundial también. No nos olvidemos que precisamente en los años 90 se caía el bloque comunista también. Los países de la ex Unión Soviética, los países del Este Europeo también estaban entrando a ese sistema neoliberal, capitalista, democrático. Pasaba en Brasil, como dije, ¿no? El mayor país de América Latina. Entonces, de cierta forma, era un contexto mundial también. Y eso, evidentemente, que también ocurría en Europa con su comunidad europea que se había fortalecido mucho en esa década. Era un año que, bueno, en el que el capitalismo habría parecido, parecía haberle ganado al comunismo. Desde el punto de vista económico, el neoliberalismo se imponía en el mundo. Ese era el modelo. Muy bien. El modelo de Menem funcionó bastante bien por un par de años, hasta que, bueno, hace su segundo mandato, ¿no? Hace su segundo mandato. Había mucha corrupción siempre en el gobierno, pero, bueno, la corrupción parecía no ser tan llevada en cuenta, puesto que toda la población tenía acceso, ¿no? La gente que realmente tenía un acceso muy importante al dinero, al bienestar. Pero, en realidad, en el segundo mandato la cosa empezó a cambiar. Empezó a cambiar porque, bueno, de cierta forma por una corrupción exacerbada, el vaciamiento del Estado, la privatización, bueno, solamente ingresó divisas, pero no hubo un crecimiento económico, hubo mucho desempleo. Entonces, bueno, ese cuadro político se fue, poco a poco, se fue disluyendo, se fue disluyendo hasta que el gobierno terminó por colapsar, ¿no? Política y económicamente, de hecho. Menem, además, fue un presidente bastante polémico, bastante controvertido, sin embargo, muy carismático también. Fue un presidente que, fue un estadista, podemos decirlo hoy, analizándolo históricamente, fue un gran estadista. Muchos lo amaban y otros lo odiaban, pero fue un gran estadista, un hombre bastante polémico, que, aunque salía un poco del rol de jefe de Estado, a veces, ¿no? Por ejemplo, conducía a Ferrari por las autopistas de Argentina, en una velocidad increíble, estaba siempre con, dejó su casamiento, ¿no? Se puso a su esposa en la calle, de la Quinta de Olivos, que es la residencia presidencial de Argentina, y estaba siempre con modelos, con mujeres importantes de la farándula. Era un presidente que estaba mucho en la farándula, también le gustaba, le gustaba el poder, le gustaba la seducción, era un presidente muy seductor. Bueno, entonces tuvo esa personalidad bastante compleja, bastante carismática, y, bueno, de cierta forma, cautivaba también. Pero el gobierno estuvo muy marcado por corrupción. Entonces, finalmente, bueno, el gobierno terminó colapsando poco a poco, y, bueno, y de ahí, después del gobierno de Menem, bueno, la Argentina nunca más volvió a posicionarse como estaba. Entonces, de cierta forma, podemos decir que, bueno, que el gobierno de Menem hizo una reforma política y económica, que aparentaba resultar bien, pero no terminó resultando, ¿no? Por ejemplo, Brasil tuvo el mismo proceso con Coral de Melo, lo sacaron, después, bueno, vino Fernando Enrique Cardoso, más adelante, y terminó de reformar la economía con su plano real, ¿no es cierto? Entonces, bueno, había esa tendencia de gobierno de Latinoamérica, aunque fueron de izquierda, pero con cierta afinidad de la derecha, hablando de lo económico, ¿no es cierto? No de lo político tanto, pero de lo económico. Entonces, ese fue el gobierno de Menem. Después del Menemismo, bueno, la Argentina tomó otros caminos políticos y económicos absolutamente distintos, pero, bueno, esa década marcó la Argentina, y fue una década también de mucha tecnología, de mucho avance tecnológico. La Argentina, de cierta forma, se digitalizó, bueno, surgieron los ordenadores, pero eso también ocurrió en todo el mundo, no fue solamente en la Argentina. Entonces, bueno, podemos decir que el Menemismo fue un periodo bastante marcante en la historia argentina, y de hecho, bueno, importante para toda Latinoamérica, y para el mundo también, porque representó ese movimiento, ese movimiento neoliberal. Y, bueno, de la mano de Menemismo, un peronista histórico que estuvo preso políticamente y que, bueno, que resurgió y que parecía que, bueno, vino para instalarse y quedarse en el corazón de los argentinos. Más allá de que, bueno, algunos eran a favor y otros en contra, como dije, pero nadie pudo ignorarlo. Menem nos ha dejado en estos días, pero ciertamente será recordado y ciertamente tendrá un lugar muy especial en la historia. Así que Menem, donde quiera que estés, que en paz descanses. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, ese fue nuestro informe de hoy. Síguenos aquí por las redes sociales y nos vemos en la próxima edición de esa columna editorial semanal para Galáctica Radio y TV. Muchísimas gracias. Somos Galáctica Radio y TV Digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación.